como que si a Diana queriendo con hombre y no con mujer entonces por que no se te paran la madre pues no depende del hombre también depende de la mujer que puta mía pues yo lo besaba, lo acariciaba y así mira de todas puta y esa mía dice el espagrador tiquido y hablando que todo conmigo si, tuve a tropa alerfante pobre mi compa muchachos no pues champi se le dijeron pero ese no depende del hombre depende de la mujer también vaya pero si no lo dejás a uno no debías de meterse con uno pero si la mía pero a eso sí porque si miraba la cuestión toda montañosa nada de depileta y jajajajaja tal vez usted no se lo puro bombón también se lo tiene así ahhh la verdad que la mía y le dije adiós la vergüenza pero Miguel tiene la misma cara de la señalada pero estábada la mía que pensativa estaba mía y vos como haces con tu novio con el comerrón y piña chiquito de este la mía solo medio se le sienta el novio y ya está firmes jajajajaja el otro tonto a chuponía veníamos de allá no venía ¿Hace cuándo fue la última vez que vino? Cuando íbamos para allá ¿En dónde? Cuando íbamos allá a reunirnos Fue... A mi casa ¿Por qué? Más de 5 meses Más de 5 meses Más de 5 meses ¿Para pagar para China? No... ¿Ya no la queriste? No... Ya no me sirve ¿De veras Laura? ¿A qué le dices para que no suceda con nadie más? Porque yo digo que te... Mira pues Miguel Le estoy diciendo que ni conmigo ya te iba porque creo yo te lo dije Pues por mi hijo No puedo creer yo de que la China Se me rendó un motor ahí No... Si no sirve, no sirve que le ponga una vida ahí Si no sirve, no sirve Bueno Michael, ¿y cómo estuvo la...? Le duele el cuello Le duele el cuello porque así lo agarró la China de aquí a mamá cotorra Le duele el cuello Le duele el cuello Le duele el cuello ¿Y cómo se mata el gusano? Y cómo se mata el gusano Yo le decía A ver te si tienes que matar gusano ¿Verdad? Si... Y el que te lo mate Y ya lo tienes todo muerto A ver... Estar conmigo ya es como estar estripando chismoles de tomate ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se le para? Iba estripando chismoles de tomate ¿Está conmigo y está con chismoles de tomate? No, y nada ¿Para qué? ¿Para qué? Pero conmigo nunca has estado para que digas que es eso Y él dice que como que tuviera tomate Estaba que estuviera haciendo con aquel Que se hace molcajete Estripa de tomate Le hace la chismoles y no se le para Jajajajaja Ahí si háblalo Con la chismoles no hubo nada ¿Para qué estar hablando? A Jorge no se le mata el gusano ¿De ahí? Si, que vamos Se le va a matar un todo huevo Que usted va a botar Que usted cuando está encima Y va a mover Pero este llena la boca Ya, pues ponete allá Y vamos a ver Se llena la boca Y vamos a ver Se llena la boca Métela ahí Métela ahí Métela ahí Métela ahí Métela ahí Métela 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 Vente Métela Ahí vamos a ver Como se mata el gusano Dale 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 Le pongan otro Métela No quiero Métela Métela Miguel ¿Con Miguel? ¿Con Miguel? Yo le voy a pagar la labra La rueda está todo ahí Dale 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 Le ponen Le ponen ¡Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ven a otro lado! ¡Ven a otro lado! ¡Jajaja! ¡Me llevó mis ganas! ¡Aquí viene! ¡Mira, a ver, a ver! ¡La Lara ya no lo quiere! ¡Mira cómo lo dejó! ¡Vamos a ver! ¡Ya viste al lado! ¡No, porque ahora no quiere nada con vos! ¡No, porque dice que no le funcionaba con vos! ¡Pero ahorita quiero ver! ¡No me quedaba con la picazón! ¡Ahorita quiero ver! ¡Píratela, píratela! ¡Píratela, píratela! ¡Alá, alá, alá! ¡Vamos a otro lado! ¡Píratela, píratela, píratela! ¡Esta van a ver! ¡Vamos a ver que te voy a violar! ¡Ya! ¡Píratela, píratela! ¡Mira ahí el lobo, güey! ¡Hasta luego! ¡Mira! ¡Ven a ver qué! ¡Hasta luego! hasta luego se metió hasta luego se metió nos va a poder todo en la labra eh pantalón dame no pasa dame mi cabecino ahí va ahí va yo no tengo voces yo no me pongo yo no me pongo voces dame la ropa curate fe curate ahora quita la ropa fe mirame fe mirame curate 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 estoy desviando ay aquí quieres curate 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 y si se le para un poquito y termina el vuelo ah mi camita vos antes lo conseguís por estar metiendo ahí parejas deberías de estar cobrando no 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 porque ya no 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 es en el cine, eso de que todo el amor le costó nada pues si, no solo ha terminado ni mierda solo ha terminado a mi por eso me callan mal quebran la escoba le pasa la china está triste, la de todo Michael ven a saber que tanto le cuidó chiquito